Música Nada se compara contigo, nadie se compara contigo Eres alguien especial, eres mi mejor motivo Llenas de ilusión mis anhelos, eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo La más deseada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos, eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel La más deseada, de quien espero siempre una llamada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel La más deseada, de quien espero siempre una llamada